primera carrera del programa, atentos todos se dio la partida, la primera carrera del programa ligero retraso para la número 4, Princess Tina que se queda en el último lugar con Gloria P viene Gladys por la parte central rápidamente al tratar de dominar la carrera hiciste ahora Bellestéfali por la parte interior para el segundo Fortaleza, viene para el tercero Alfa Queen, corre en el cuarto en el quinto corre la yegua Princesa Mía, trata de recuperarse la yegua enamorada, dominando por la parte central Bellestéfali, Bellestéfali en la delantera, Gladys por la parte de afuera corre en el segundo puesto, está avanzando también Fortaleza por la parte interior y trata de igualar a las punteras en el cuarto lugar está quedándose la yegua Alfa Queen cuando se aproxima ya la última curva, Fortaleza la delantera en la primera, también trata de avanzar por la parte interior con bastante fuerza la yegua Alfa Queen está dominando de fortaleza, fortaleza en la delantera Alfa Queen para el segundo puesto, atropella el tercero adentro la yegua enamorada, cien metros para la llegada les gana Fortaleza la primera carrera del programa y ganó Fortaleza la número cinco en el segundo Alfa Queen, en el tercero enamorada en el cuarto lugar llega la yegua negra Montón en el quinto Princesa Mía en el sexto lugar para Princess Tinao en el séptimo Gloria P en el octavo Ladis el noveno para la yegua Bella Stephanie Candywater arribó en el último lugar en el octavo además de las Cば cujas similas y en el último buro y jadores ホ snozz at aquí y y en el